La actriz de origen ruso se sinceró acerca de uno de los rumores que más se intensificó luego de su polémico truene. Irina Baeva se separó de Gabriel Soto hace algunas semanas en medio de alarmantes rumores que apuntaban a Cecilia Galliano como, la tercera en discordia, ¿qué dijo la actriz rusa sobre este supuesto romance? Como te contamos en Twinovelas, Irina Baeva y Gabriel Soto se separaron finalmente luego de semanas de distanciamiento en donde los rumores estuvieron al 100 en redes sociales, sobre todo porque se le involucró al actor con Cecilia Galliano, su coprotagonista en la obra teatral El precio de la fama. Tanto Soto como Galliano se encargaron de desmentir estas teorías una y otra vez sin convencer totalmente a los entusiastas de la farándula, ahora, varios días después, fue Irina Baeva quien habló de este delicado tema, conoce su pronunciamiento. ¿Qué dijo Irina Baeva sobre Cecilia Galliano y Gabriel Soto? En un reciente encuentro con medios de comunicación en el que el tema del supuesto romance entre Gabriel Soto y Cecilia Galliano no tardó en hacerse presente, Irina Baeva se mostró enfática y aseguró que ella prefiere concentrarse en otros temas más importantes para ella. Estoy tranquila, no me presiono en nada, fluyendo, rodeada de mi familia. Yo creo que ese no es un tema que me compete a mi responder, ya les preguntarán a ellos, ahora sí que yo conmigo, declaró de manera contundente la famosa de origen ruso, quien por otro lado aceptó que, aunque su truene con Soto fue doloroso, ya está más que lista para nuevos retos. No es fácil, sin duda, son muchos años de lo que se vivió, reconoció la actriz, quien aceptó que aunque va a terapia, esta fue una decisión que tomó desde hace dos años por asuntos totalmente ajenos a Gabriel Soto. Estoy tranquila, no me presiono en nada, fluyendo, rodeada de mi familia a pesar de que están lejos y mis amigos, concluyó Baeva, quien dejó ver que a ella la presunta relación de Gabriel Soto con Cecilia Galliano la tiene sin cuidado.